¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a enseñar cómo hacer uno de los desafíos diarios que nos viene y está aquí, a ver cuál de todos... Aquí está, para que ustedes lo puedan ver. Encuentra una provisión de sirope de arce en casita del cazador. Entonces para eso vamos a tener que venir a una zona aquí en casita del cazador. Ahorita les explico dónde exactamente se encuentra esa porción o provisión de sirope. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, como ven estamos en casita del cazador y lo que vamos a estar buscando es esto. Esa es la provisión de sirope. Aquí vamos aquí, vamos al mapa, lo más cerca que se pueda para que vean exactamente bien la ubicación es aquí. Casita del cazador, bajamos y en esta zona vamos a poder ver que aquí está. Nosotros lo tomamos y con eso tendremos el desafío. Ahí está. Esa es la provisión de sirope. Bueno amigos, espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con mis amigos. Yo los amo mucho. Ah, por cierto, antes que nada. Si me quieren ayudar pueden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Eso es muy importante. Y ahora sí, yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.